Música Déjame llorar a tus pies Como lo hizo aquella mujer Que lavó tus pies con su llanto Y con su pelo en los ojos Que llenó tus pies con sus besos Y con perfume te hundió Déjame llorar a tus pies Cuando lo entico solo hallaré Déjame expresarse mis penas Sé que me puedes entender Déjame oír tus respuestas Aquí posturada a tus pies Déjame llorar a tus pies Pues solo en ti consuelo hallaré Déjame expresarte mis penas Sé que me puedes entender Déjame oír tus respuestas Aquí posturada a tus pies Déjame llorar Señor Consuela hoy mi corazón Déjame llorar Señor Consuela hoy mi corazón Déjame llorar a tus pies Déjame llorar a tus pies Déjame expresarte mis penas Déjame llorar a tus pies Déjame oír tus respuestas Aquí posturada a tus pies Déjame llorar 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 a tus pies Sé que me puedes entender Sé que me puedes entender Sé que me puedes entender Déjame oír tu respuesta Sé que me puedes entender Déjame oír tu respuesta Aquí posturada a tus pies Déjame llorar a tus pies Consuela hoy mi corazón Déjame llorar Señor Consuela hoy mi corazón Consuela hoy mi corazón Consuela hoy mi corazón Déjame llorar Señor Consuela hoy mi corazón Consuela mi vida Señor Déjame llorar Señor Consuela hoy mi corazón Consuela hoy mi corazón Tú que conoces mi corazón Déjame llorar Señor Consuela hoy mi corazón Consuela hoy mi corazón Señor, con mi alma frígida Mis rodillas pobladas Ante ti quiero dar Señor, me humillo en tu presencia Te presento mis culpas Y te pido piedad Señor, Señor, Señor Sé que te fallé, sé que te ofendí Sé que desoperecí Señor, Señor, Señor Y hoy vengo ante ti Pues me arrepentí Quiero que me perdones Señor, he venido ante ti Como hizo David Cuando reconoció que pecó contra ti Y hoy te pido, Señor Que me des tu perdón Y me devuelva el gozo Y me devuelva el gozo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Señor, Señor, Señor Sé que te fallé Sé que te ofendí Sé que desoperecí Señor, Señor, Señor Y hoy vengo ante ti Y hoy vengo ante ti Pues me arrepentí Y quiero que me perdones Y hoy vengo ante ti 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 Reconozco lo que fui Reconozco mis errores Por eso, mi gran Señor Te pido Que me perdones Reconozco que por mí Dejaste tu trono en gloria Y viniste aquí a morir Para darme la victoria Reconozco, mi Señor Tu gran amor y paciencia Por lo que hiciste por mí Hoy me humillo en tu presencia Reconozco, mi Señor Que yo merecía morir Pero intercediste tú Dando tu vida por mí Gracias, Señor Porque me diste la oportunidad De vivir eternamente, Señor Aleluya Reconozco que por mí Dejaste tu trono en gloria Y viniste aquí a morir Para darme La victoria Reconozco, mi Señor Tu gran amor y paciencia por lo que hiciste por mí Hoy me humillo en tu presencia Reconozco mi Señor que yo merecía morir Pero intercediste tú dando tu vida por mí Gracias, gracias, gracias Señor Por tu grandeza y tu gran amor Gracias, gracias, gracias Señor Por tu grandeza y tu gran amor Yo te doy gracias Señor, yo te doy gracias Señor Gracias Señor por tu amor Aleluya Por tu grandeza y tu gran amor Gracias, 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 gracias Señor Por tu grandeza y tu gran amor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Aleluya Gracias 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 Más de rujas, a ver, papá. Más de rujas, a ver, papá. Aquí contaba más alta. ¡Oye! ¿Qué pasa? Buen día. Mira. Más de rujas, a ver. Papito, llegaste. ¿Qué pasa? Sí. Si. Si tumba este se cae. Porque la paga de más lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que quiero que caiga encima de este cuarto. ¿Qué pasa? ¿No? Se cae todo esto. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. Pero... Es que hay que... Si hubiese una... Para... Para citarla... Ah, sí. Es que... Ya fue estos, chicos. Yo tenía las... Las colorales de que tengo... No hace fuerte. No hace fuerte. No hace fuerte. Sí. Y ahí viene... Lo que pasa es que como... Como... Yo haré su pedacueducto, para ir jugando. Y para hacer el... La... Cuchinho, ¿Perdona? Un petiro, ¿verdad? Cuchin, ¿Perdona de? y yo pasamos una semana esta misma tapa la vamos a tirar por allá para jesquearlo por allá